El señor de la oscuridad Quiero encontrar una cita Tiene disponible el viernes 13 de julio No, no, quiero conocer a alguien Entendido, intentando contactar a un alien No entiendes, quiero salir con alguien Quiento solo Entendido, quieres llamar a Polo Demasiados ojos, muy pocos ojos No quiero tentáculos ¿Papá? ¡Ay, Babies! El hotel te tiene muy estresado Necesitas vacaciones de atender las vacaciones de otros Tengo la solución perfecta Babies, te lo ruego Dime a dónde vamos ¿Un crucero? ¡Sorpresa! ¡Ay, no, 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 no! ¡Anímate, hay tanto que hacer! Puedes practicar buceo Probar comida exótica O solo disfrutar la vista Ok, papá, gracias Quizá podrías encontrar el amor en este crucero No es la pesarra del amor, Frank Hola, marineros Yo soy Erika, su capitana Y tú el gran y legendario Drácula ¿Sabes? Ese acento te hace sonar tan sofisticado Estúpita y chula, cúpita Le diste al clavo ¡Son las peigones vacaciones! Tenías razón, bisabuelo Van Helsing Los monstruos son tan desagradables No tienen idea de lo que está por suceder Todo va viento en popa Esa mujer no me gusta nada La comida aquí está para morirse ¡Creo que tenía ajo ese guacamole! Eso es mortal para ti Fuiste tú ¡Ay, no! ¡Plobi va a vomitar! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete!